¡Adiós! 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 ¡Los... ¡Nos muertos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y vien! ¡Ni! 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 El sepultero se le pitajo, ¿no? ¡Ni! ¿No sientes que te equivocaste, pendejo? ¡Ni! ¡Holocausto! ¡Holocausto! ¡Ni! 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 ¡Nosotros! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Bájalo, bájalo, bájalo a chingadasos, a chingar a su madre. ¡Vengan con ustedes los que destruyen Guillermo Cruz, Octavio y Jesús Rubio! ¡Ya chúpacelas! ¡Vengan con ustedes los que destruyen Guillermo Cruz, Octavio y Jesús Rubio! ¡Peregrinación en la arena, colisión imperial! ¡Duro, Pitofio, duro! ¡Procesión, procesión! ¡Pero, procesión, amigo! ¡Epitofio, Epitofio! ¡Duro! ¡Ay, si yo le grité, le voy a decir! ¿Por qué no me la ventas, Luis? Uno también tiene su corazoncito. ¡Dale otro, Tormento! ¡Se está riendo! ¡Duro, Tormento, duro! ¡No seas culero con tu hermano, Epitofio! ¡Dale otro! ¡Dale otro hermano! ¡Se parecen, pero no! ¿Pinche Sepul, ya se le bajó el azúcar! ¡Wettonle, Sepul! ¡Y si y el rock! ¡Sepul! ¡Sepul! Mejor vete a cobrar la entrada, sepultureros. Es lucha libre, procesión, culeros. ¡Vamos! 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 No, que no hay descalificación. Si hay descalificación o no hay descalificación, cobrones. ¡Me escuché más raro! ¡Me p***a madre! Me acordé que la gente levantando ¡Aplántate! ¡No sientas que estorbas, puto fotógrafo! ¡Me estorbas, culero! ¡Yo también pagué! ¡No me estorbas, puto fotógrafo! ¡Me班u, tengo�la! ¡ のada! ¡Engéntelo! 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 ¡Es libre! ¡Quítate, puto, referee! ¡Quítate, puto, referee! ¡No dejan grabar! ¡Quítate, puto, referee! ¡No dejan grabar!